Por el afán, ¿no?, por el afán de que la chica tenga buen cuerpo y los varones tengan unos músculos poderosos, se incurne un pecado gradísimo, que es el uso de pastillas. En las danas, para ser delgadas, toman algunas pastillas para quitar el apetito desmedido que muchas veces tienen y a veces concurren a algunos colegas en los cuales les dan unos preparados especiales y esos preparados especiales tienen adentro de su composición generalmente hay hormonas tiroides que aumenten el metabolismo, drogas como los derivados de la amfetamina que le quitan el apetito, diurético y también tranquilizante como todo esto que pone el cuerpo así, que tiene que dar algo para frenar la acción del fármaco y ese es un gran problema, porque de ahí pasan o de la droga a la dependencia de la vitamina o pasan a la droga a la dependencia de la sustancia que te baja tu sistema que está acelerado por la droga que te da. Entonces, eso totalmente contradicado. No hay que hacer de ninguna manera el uso y menos el abuso de este sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.